Desde un punto del planeta, los corresponsales Saps Grupero traen para ti el reporte. Los que me conocen saben que es mi más grande ídolo, y con Mon pues tengo una buena relación entre las redes, ya es como tener contacto, la cercanía, y pues ya estamos en música, conozco a gente de grabarnos, y esperemos que se cierre esa colaboración porque yo creo que va a ser algo muy bueno para los dos géneros, que la verdad no sé que género sea Mon porque canta bastante versátil y me encanta. Pero, pues nada, eso está en puerta, yo estoy trabajando para mi tercer disco, que gracias a Dios ha funcionado súper bien. Pero bueno, desde el estudio y todo ese novio, estamos trabajando con Rick, con Juanes, estamos trabajando, como les digo, en el siguiente disco, a varios artistes que hay en propuesta en una mesa, que estoy seguro que les va a molar la cabeza, acabamos de hacer un dedo también con Piso 21. Y como se dio el ruido este que le di canciones a Alejandro Fernández, perdón, fue porque, pues estamos en la misma disco de la compañía, Vector González, es uno de los que está muy involucrado en el proyecto de Alejandro Fernández. Me pidieron, no fue como que en especial para mí, fue realmente como que solicitaron a todos los convocitores que le dieran canciones, pues ya habiendo mandado un montón de canciones a Alejandro, yo no lo había mandado y ya me dijo a Víctor, de que por favor, verás, este va a ser el proyecto, porque yo ya se conocía por el proyecto, yo pensé que iba a ser en Pogo o algo así, ya cuando me dijeron el mariachi, que ahora, pues, ya así va a estar más fácil también con él, entre comillas. Y, nada, tratamos una canción que se llama Me Duele, que realmente la tenía pensada para mi disco, para mi tercer disco, pero, pues, creo que Alejandro le puede dar un poco otra vida a esa canción y hacer un éxito, entonces ahí se la confié. Y otra canción, creo que no recuerdo cómo se llama, pero se la dimos con las otras canciones y, pues, nada, así estuvo la planificación. Bueno, eso, eso es lo que viene. Vídeos nuevos, me faltó otro sencillo, se llama Si se falta alguien, la canción, que esa canción la compuse como pensando bien, bien en las canciones, donde suben videos donde están los mejores cargos, los mejores cargos, los mejores todo, aguantando una vida, pero, realmente le falta un nombre a la mujer, o al hombre le faltó una mujer que le dé ese amor, ese cariño. Entonces, yo creo que ahí donde llegamos, tercero, donde el amigo cuando está contando las penas, y dices, no manches yo en su lugar, le haría todo mi amor, mi abstención, las cosas básicas que no pueden faltar, que eso es lo importante. Si te faltaría alguien que encuentre con tu cuerpo, esta noche si tú quieres, ya me un beso, no, para eso y más, tu y bueno no, 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 no. Sí, sí, sí. Me siento bendecido, lo que sí le voy a decir a todos los artistas, un premio no te hace ni más ni menos. Y, pues, yo tengo varios años, personalmente, si os puedo decir de mi punto de vista, que, pues, he estado cari, cari, cari premios, y al principio mi carrera no era como que yo había ganado los conciertos, no era como que la gente iba porque yo tenía un premio, ¿si lo explico? La gente iba porque le gustaba mi música, porque le apoyaba mi proyecto, con el tiempo fue creciendo, y para mí ese siempre ha sido mi honor de premio, tener noches especiales, ser feliz a mis fans, y llenar de música los brazos, y más allá, se siente muy bonito porque, pues, hay un trabajo que uno hace cuando están en el estudio, seleccionando las canciones, yo componiendo las canciones, produciendo el disco, armando la gira, todo esto, hay un gran equipo detrás. Todo el equipo, cuando te dan ese reconocimiento, se siente orgulloso, mi familia se siente orgullosa, eh, mis fans se siente orgullosa, ¿si me explico? Entonces, porque ese es lo bonito de los premios, me siento súper bendecido, que ya, mis 20 años tengo, puedo decir que ya tengo la Tigrani, y estamos mirados pa' tres, compitiendo con la leyenda, don Vicente, con Alejandro Fernández, me imagino que con Alberto, con Esquino Zapaz, me imagino que es más largamente, porque son géneros de Mariachi, que hay que recordar que Mariachi siempre ha estado vivo, y es cultura, y es de etnia mexicana, pero, pues, no estamos hablando de la rara hace tres años, entonces, era como que todo prendía la televisión, y estaba alguien de Mariachi, ahora se vino para, refrescó el Mariachi, y qué bonito, ¿no? Qué bonito, y yo me siento bendecido por estar nominado y ser parte, y me ganaron los premios, yo me siento ganador por el cariño muy pobre. Esto fue el reporte exclusivo. Corresponsales. Saps Grupero. Desde un punto del planeta. Recuerda que, si no está en Saps Grupero, seguro no ha sucedido.